¿Qué onda mis cinéfilos? ¿Cómo se encuentran? Yo por aquí les traigo un nuevo video acerca del mundo del cine y empezamos con The Layer, una nueva película del director Neil Marshall Neil Marshall ha sido director de películas como The Descent, Dog Soldiers Doomsday, Hellboy y Red Conning, ¿qué hay de nuevo? acerca de este director pues está pensando hacer una película precisamente The Layer y lo que comento es lo siguiente estoy haciendo algo aterrador como el infierno, trepidante y muy divertido fue lo que dijo el director sobre su próxima película The Layer ¿Y de qué trata esto? Bueno, la historia se centra en un piloto de la Royal Air Force derribado que escapa de un aterrador búnker en Afganistán que contiene armas biológicas mutantes hechas por el hombre y sin saberlo lleva a las criaturas de regreso a una base del ejército de los Estados Unidos si The Reconning fue un drama gótico en testimonio del poder y la resistencia de las mujeres entonces The Layer es mi verdadero regreso al horror y la acción de género intensa al estilo de Dog Soldiers fue lo que dijo Marshall estoy haciendo algo aterrador como el infierno trepidante y muy divertido este es un placer para la multitud un paseo en montaña rusa lleno de adrenalina espectacular y ruidoso inspirado en películas de género clásico como Aliens, Predator y The Thin y su increíble uso de los efectos prácticos de las criaturas y bueno esto fue lo que nos comentó acerca de The Layer pero también tengo por aquí un chismecillo acerca de la película Dog Soldiers que es lo nuevo que tenemos acerca de la película Dog Soldiers pues bueno aprovechando que estábamos por el vecindario como se dice se preguntó al director que hay con esta película y bueno lo que comenta es lo siguiente hay cosas en proceso y estamos viendo lo que podemos hacer ciertamente Kevin Matkid y yo Chris Fick estamos dispuestos a volver a visitar este mundo durante los últimos 18 años la pregunta que más me han hecho es cuando vamos a conseguir Dog Soldiers 2 una parte de mi piensa que me gustaría volver y volver a visitar ese mundo de alguna manera y si Kev está dispuesto a hacerlo seguro que valdrá la pena así que veremos nunca sabes Dog Soldiers se enfrenta a los soldados contra los hombres lobo en el desierto de Escocia y el actor Sean Pidwy recuerda en la conversación con Dave Objik que originalmente el plan era una trilogía de películas de hecho se anunció en 2004 que Dog Soldiers Fresh Meat estaba en proceso y bueno hablando de Dog Soldiers es una película que no es la gran maravilla y tampoco es un clásico o algo de culto como Aullido pero es una película que tiene una buena trama y definitivamente tiene mucha acción yo creo que una segunda parte no está para nada mal o la idea es muy buena es lo que a mi me parece pero ustedes que opinan que les ha parecido este chisme y frivolidad acerca del cine espero que bien yo los veo la próxima adiós y 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